¿Qué estás haciendo? Esa cara ¿Estás haciendo la popo? ¡Fuchi! ¡Fuchi! ¿Estás haciendo la popo? César, ¿ah? César, ¿te estás haciendo la popo? ¡Oye! ¿Oye, te estás haciendo la popo? ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay, que chico! ¡Ah, recucho! ¡Ah, recucho! ¡Ah, recucho! César César ¿Qué estás haciendo? Me da la impresión de que te estás haciendo la popo Sí No No Esa cara de César No ¡Oye! Confiesa, te estás haciendo la popozota ¡Oye! ¿Ah? César 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 Oye ¿Estás enojado? ¿Hiciste la popo? A ver, déjame ver ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Te hiciste la popo! ¡Te hiciste la popo! Te dije que no te hiciera la popo Porque no te traí de pañal ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Fucha, peta, peta, peta. Fuchi, fuchi, fuchi. Oye, te hiciste la popó. Fuchi. Tú, tú fuiste. Tú fuiste. Oye. Tú fuiste. Tú. No digas que no. Tú fuiste, César. Tú fuiste. ¿Ah? No. ¿Tú no fuiste? ¿Ah? Oye, gordo. Tú fuiste. ¿Y ahora qué hacemos? Fuchi. 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 Fuchi, fuchi. Fuchi, fuchi. Ya vamos a llamar al abuelo para que traiga pañal. ¿Ya? Chao, diga. Agú. Agú, bebé. Angú. Angú. Angú, bebé. Angú. Angú. Tiang, angú. A ver, diga, diga, diga. Angú. 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 Diga, diga. Angú. 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 Angú, sí, angú. 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 Gracias.